Acción, reacción, el pensamiento en llamas Acción, reacción, rebusca mis entrañas Acción, reacción, el pensamiento en llamas Acción, reacción, rebusca mis entrañas La noche golpea de huello en los brazos del alba Y en cada cama se atrinchera una mirada Que con la calma construye castillos Puedes ayudarme a disparar contra la eternidad Huyamos del murmullo intrascendente Acaricia mi instinto animal Sin domesticar Seamos locos a contracorriente Cuando estés contra las cuerdas Coge la rienda, suelta la estrella, corre Cuando estés contra las cuerdas Coge la rienda, suelta la estrella, corre El viejo desván de los miedos ha abierto la boca Y las derrotas carraspean y se tocan Va siendo hora de hacer malabares con ellas y quitarle la ropa Roper a mi calma la ansiedad La tierra temblará Quitará mis ojos de arena y ceniza Lejos de todo y sin pensar Solo existe un final Seremos votos en piedra caliza Cuando estés contra las cuerdas Coge la rienda, suelta la estrella, corre Cuando estés contra las cuerdas Coge la rienda, suelta la estrella, corre Cuando estés contra las cuerdas Coge la rienda, suelta la estrella, corre Cuando estés contra las cuerdas Coge la rienda, suelta la estrella, corre Suelta la estrella, corre Coge la rienda, suelta la estrella, corre